Autoridades en salud de la ciudad del Alto confirmaron este jueves la muerte de una nueva víctima por coronavirus. Se trata de un paciente de 65 años que se encontraba internado en un centro hospitalario de esta ciudad. El director de salud del municipio alteño aseguró que después del deceso de la víctima recién se conoció el informe oficial de los resultados del laboratorio. Se trata de utilizar el seguimiento clínico epidemiológico de sus contactos tanto primarios como secundarios y por otro lado pues posteriormente se activará todo el procedimiento para la toma de muestra para descartar o confirmar esta enfermedad. En las últimas 24 horas es el segundo fallecido.